cómo recuperar una cuenta de facebook con autentificación en dos factores bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a estar aprendiendo cómo podemos recuperar nuestra cuenta que tiene autentificación de dos factores y nosotros no podemos iniciar sesión y para poder hacer esto pues simplemente lo que tendremos que hacer sería dirigirnos a nuestro navegador una vez que estemos aquí lo que tendríamos que buscar sería soporte de facebook una vez que estemos buscando soporte de facebook vamos a ver que aparece facebook servicio de ayuda y es justamente aquí donde tendríamos que entrar una vez que estemos aquí pues simplemente lo que necesitamos hacer sería dirigirnos en el lateral izquierdo donde vemos que aparece usar facebook administrar cuenta y demás le vamos a dar justamente aquí en administrar cuenta vamos a ver que se desplegan diversas opciones y qué es lo que no podemos hacer iniciar sesión así que le vamos a dar aquí en iniciar sesión y contraseña esto nos va a mandar a este apartado donde se desbloquean otros apartados aquí donde vemos que aparece iniciar sesión en tu cuenta cambiar la contraseña solucionar problemas de inicio de sesión y subir todo documento de identidad que contraintuitivamente le tendríamos que dar aquí una vez que estemos dando vamos a ver que aparecen todas estas opciones y es justamente en una de las casi últimas vemos que aparece obtener un código de seguridad de la autentificación en dos pasos para iniciar sesión así que le damos un clic allí una vez que estemos haciendo esto vamos a ver que aparece en diversas opciones si activas de la autentificación en los pasos existen varias maneras de obtener el código de seguridad o aprobar tu intento de inicio de sesión aquí tenemos para obtener el código de seguridad y si no puedes recibir el código de seguridad obtener más información sobre cómo solucionar problemas de inicio de sesión con la autentificación en dos factores así que le damos un clic allí una vez que estemos dando allí vamos a ver que después de iniciar sesión esto es para poder quitar la autentificación y si aún no podemos iniciar sesión que este es el apartado que nos interesa pues simplemente lo que tendremos que hacer sería intentar de iniciar sesión y continuar hasta que nos pida que ingresemos el código de autentificación en dos pasos una vez que lleguemos a este paso pues simplemente nos va a aparecer algo que dice que necesitas otro método de autentificación le tendríamos que dar allí pues simplemente aquí le tendríamos que dar otra vez en otras opciones y luego le damos en obtener más ayuda y allí pues simplemente tendremos que seguir las instrucciones de pantallas que son un poco personalizadas para cada quien para que podamos estar solucionando obviamente esto de personalizadas dependiendo de qué cosas de seguridad o qué factores de seguridad tengas activado en tu cuenta y una vez que le estemos dando allí pues simplemente seguimos las instrucciones y ya allí estaremos solucionando este problema que no nos deja iniciar sesión por la autentificación de dos factores en facebook y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos los vídeos